El IBUS es una técnica de imagen de características similares a cuando hacemos un eco a una embarazada o a un enfermo de corazón, pero que miniaturizando el aparato somos capaces de meterlo mediante un catéter en las arterias coronarias del corazón y visualizarlas por dentro, de una manera mucho más precisa que cuando hacemos la angiografía convencional. De este modo podemos ver todas las capas de la arteria y podemos saber dónde están enfermas y cuál es el mejor tratamiento para arreglarlas.